Como para que siga la conversación. Fuimos allá y ajá. Ajá, fuimos allá y ajá. O sea, vos y la persona ya saben que hicieron. Entonces la persona, la persona que ya sabe te dice ajá. Ajá, te dice yo solo porque ya sabe lo que estábamos. No, y ahí estamos hablando de gente que yo es lo único. Sí, como ajá. Pero sí, pero sí, ya, ya, ya sabemos. Ya se lo conozco y ajá. Y a veces decirle. Sí, ajá, como sea. Y decirlo así como la mona que a veces decía. Pues sí, ajá. Es como algo fresa. Vaya, había veces que le decía uno. Pues sí, vos me entendés. Ajá. Vaya, por ejemplo, yo sí lo tengo. O sea, yo siempre lo digo. Y o sea, lo que te quiero decir es que ajá. Ajá. O sea, lo que te quiero decir es que ajá. A mí igual en chat, a mí siempre me, como que esa palabra así la uso bastante como en que ajá. La Wendy. Ajá. La Wendy. Ajá. La Wendy. Quien la Wendy. Ah, pero está dicho así cuando fuimos a traer allá. Ay, con el vasito y la ciudad. Ay, esa vida dice. Me miro bonita. Madre mire. Mira y le dio esa palabra así. Ay, con el vasito. Ay, con el vasito. Ay, con el vasito. No, pero es que te quiero decir esa palabra. Y esta dicha persona. Y este pez que bien prehizo en el vasito. Mira, prehizo en el vasito. Sí, pero lo raro, lo raro es que lo ofreza como que no iba con ella, va, porque ella toda pobretona. Ay, con el vasito. Pero yo por rico. Con el vestido que andaba. Ay, con los amigos. Ya ni me queda la falda de la Angela. Ay, con el vasito. Adiós. ¿Qué comprendida era? Negra. Y la camisa rayada. Una camisita rayada. ¿Cómo que era fresa? La camisa si me queda. Era fresa. Fresa, calma. a presa es cierto de una camisa si va blanco o negro más que horizontal y la de los presos verticales ya te estaba acordando del mismo cuando cuando vos y que alguien me está abrazando ahí por ahí aquí está abrazando no lo mismo sólo ya no y el río bravo los rangers y ahí donde está nulo que estuviera la sofia esperándome yo me cumplo por la sofia no creo era la risa era la risa la amiga a mí a mí a mí pero el problema y los plátanos asados chucho chucho no sabe por qué allá está el gordo mire por la que por la mexicana gordo gordo melo como es negro mira mira los bichos le pueden dar paz y le dicen si son un ranger te tendrían que usar se cruzan los rangers venga que jalen los chuchos mejor que los jalen me retiro me retiro los chuchos me retiro lo posible ya está hecho lo imposible lo haremos no es paz es paz no bien pues mire yo quería esperar lo que faltaba de la que siente porque yo sé que va a bajar porque va a bajar pero a ver cuánto va a tardar mientras tanto podemos hacer plátano asado plátano asado al menos que traerán a cocinar aquí pero tienen que escender el juego ya no va a ser una sola está meditando ahorita siente a rato de estar aquí está en yoga está en yoga está hablando con chiquimá y el postre pero una salita no vamos a comer como no como no como no que haremos hoy viejo que haremos hoy que haremos hoy plátano asado vamos ya no hay ya no hay es que esta gente dios mío que no maten gorda a mí nada me mata a mí nada me mata a mí nada me mata pero nadie ofreció fresco te aseguro que había estado la médica la ismar y nos hubiera ofrecido fresco o la tía llane nos hubiera ofrecido fresco y aparte de eso no hubiera dejado que las moscas no hubieran aquí que la tía llane no nos ofrece fresco de un solo lo he hecho ahí hasta mosca rona había algo pobrecito así que durmiendo este anda mira que bueno pues mire ve otra sandía ve no crees que moscarones andaban que no crees esta vez verde así grande ve así ven así ven así ven así ven no me mata 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 oiga oiga le dijo chimo vaya oiga le esta yendo chimo que vea el video si no que le caiga sabes de cuales macarrones sabe que el macarrones andaba de los que se van a la caca de unos verdes y sabe que lo malo que es como los carrones son los que más rápido ponen los gusanitos ay que asco yo no me como eso y si es que ellos fueron a comer caca también que ya que nos pichas que nos pichas mira este cusanito que me salió ve el fresco también estaba descapado ay 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 si mira el fresco si es nuestro prensa si como de esa carne por eso cómalo 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 se la ganó se la ganó de premio se la ganó de premio ya que la ganó les vamos a tomar yo tomé vendio vendió no me está lleno yo me está lleno yo sí quiero fresco yo sí quiero fresco dámle al camarón yo tengo una gran pasada del fresco está siendo esta gran tapada aquí hay que se despedida eso es fácil mira la gran tapada para que la taparan ve pero recuerden de limpiar la hija limpia la primera porque no se quería mojar mire en la carpa estaba no me digas que ese pedazo de carne que está que acabo de ver ahí carmen conmételo no puede ser posible pero mira también carmen para que le pase la carne para que pase mamá la carne todo un poquito de la lucha mexicana debe también a la jennifer por favor un vasito de horchata un vasito y por favor ahí está también pica la horchata me dijo que le dijeran que los idos que si ya los íbamos porque querían morrar ahí está el campo a la gente quiere también oiga la jennifer que va a decir tráiganme uno tráiganle una perna agarre por mi cuenta agarre por mi cuenta la guenda y la mitad fue agarrada yo la mitad traía vamos a hacer un rato ella va a tomarse tres pasadas de chata topaditas vamos a comer toda esa carne voy a vomitar a mi no me pregunte si puede vomitar voy a comer toda esa carne vaya tan rica que los chatos la de menosprecio